El terror El terror vuelve al canal chicos Volvemos con una de las series que mas os gusta de todo youtube, de todos los youtubers, de todo el mundo El si te asustas El si te asustas pierdes Pero hoy, hoy 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 vamos a tener Un castigo diferente porque Hay que tener un castigo en estos retos Porque si no tenemos un castigo estos retos no valen para nada Entonces tenemos que tener un castigo Hoy tenemos un castigo especial Porque cada vez que me asuste si alguno de estos Cortos de terror consigue asustarme Me envenenare Si lo habéis escuchado bien, esto no lo habéis en casa Me va a envenenar, estaba buscando por todos lados La cocina, el baño, a ver si tenia algo de lejía para beber Limpiacristales No se porque es lo que se lleva Pero no tenia, no tenia pero si He encontrado una cosa en la nevera Y es un zumo tropical Lo se, lo se Soy un puto temerario de la vida Pero este zumo lleva leche Manzana Piña Y un monton de edulcorantes Y cosas que es un Todo mezclado, es un veneno mortífero Y por cada vez que me asuste Voy a dar un trago De esto, esto no lo habéis en casa Como siempre si llegamos al millón de likes Sorteare un Ferrari entre todos mis suscriptores Y a lo mejor dos, depende De como andemos de presupuesto Como siempre Ponerme por los comentarios cual de estos Tres cortos de terror que vamos a ver hoy Es el que mas miedo os ha dado Vale, voy a preparar el ambiente Voy a apagar las luces Un poco para que sea esto mas tétrico Mas misterioso Mas terrorifico Vaya pelos coño Deberías replanteármelo de peinarme Cuando hago videos Pero eso es de parguelitas chicos No os peinéis Hay que ir con el pelo suelto Con el pelo al viento No te peines ¿Vale? Selfie ¿Quién no sabe lo que es una selfie? Pues cuidado con las selfies Vamos a ver el primer corto De terror Selfie Selfie Ahí viene Encima está en español Por lo que podemos ver Así que guay Funcionalidad Pone ahí Como sé leer eh Increible No lo esperabas eh No esperabais que supiera leer eh Bueno Vemos lo que parece ser una profesora En un aula De una universidad Escribiendo en la pizarra Está bien Hasta aquí todo bien Todo correcto Y se va a hacer una selfie ¿Por qué no? Estás ahí sola Pues te haces una selfie Uy, uy Uy No me he asustado Pero Me está dando bastante mal rollo Me está dando bastante mal rollo ya Tengo que decirlo Tiene buena pinta esto ACloud No hay ¿Y por qué no? Deja de puta Hostia, encima son la clase De espíritus o fantasmas que me dan muy mal rollo Tío, los que van con los pelos Las tías con los pelos por la cara Y de blanco me dan muchísimo mal rollo Este corto promete, chicos, este corto promete Mucho Guay, en un parking, es que ya Es para flipar Parece que solo puede ver al fantasma A través de la cámara Hemos empezado Muy, muy fuerte Un muy buen corto De terror, chicos Un muy buen corto de terror Me he asustado al final, así que Voy a cumplir lo que he dicho, voy a dar un trago Del veneno este Dios, espero que no Espero que esto no me destroce el hígado O las tripas, ¿sabes? Que no me las disuelva o algo Ahí voy, ¿eh, chicos? ¿Preparados? Estoy bien, estoy bien Dios Tiene el sabor a piña ese ahí Y el manzana Estoy bien, chicos, no os preocupéis No llaméis a una ambulancia ni nada Estoy... ¡Uf! Se me saltan las lágrimas No, es coña Vale, vamos con el siguiente corto de terror El siguiente corto de terror, chicos Se llama The Prince, ¿vale? Creepypasta short horror film ¿Vale? Vamos a ver qué tal está Hemos empezado muy fuerte con el primero Muy fuerte con el primero Espero que este esté a la altura también Vamos a ver qué es lo que sucede La musiquita ya impacta, ¿eh? The Prince The Prince Prince Vale, vamos allá Vamos a quitar el anuncio, tú Ahí, hemos quitado el anuncio para que... Para que no esté ahí molestando en medio, ¿sabéis? Vale, es un tío que se está pegando una ducha Algo muy normal Eso ya no es normal Eso ya no es... No es normal Eso ya no es nada normal Oh, oh, oh Tranquilo, Fargan Tranquilo, joder Si no, para tanto, coño No me he asustado, ¿eh? Esto no cuenta como asustarse Ha sido un sobresalto Tengo un mal rollo ahí En el espejo detrás de él Qué mal rollo Qué mal rollo da ese espejo Esa puerta Vale, tengo que admitir que ahora mismo tengo un poco de miedo Un poco nada más Es como si alguien estuviera trepando por la pared Esto no ha sido un susto Hostia, qué mal rollo da esa tía, ¿no? ¿Qué mal rollo ha dado eso, tío? Esa cara ahí Qué mal rollo Vete de la puta casa Vete de la casa Hoy está la cosa caliente, ¿eh? Chicos Joder, da muy mal rollo, ¿eh? Llevamos dos cortos de terror Dos cortos de terror Y joder con los cortos de terror, ¿eh? Me ha asustado un poquito Vamos a darle como un susto, ¿no? Podemos decir que ha sido un susto Ha sido un sobresalto Ni siquiera se puede considerar asusto Pero me ha asustado un poco, ¿vale? La verdad es que estos cortos de terror están siendo bastante fuertes Así que lo prometido es deuda Vamos a envenenarnos otro poco más Estoy preparado Oh 0% materia grasa Cuidado, ¿eh? Ahí va, ahí va Una, dos Uy, qué asco, tío Es que me... Una, dos Tres ¿Qué asco, tío, 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 Lo hemos superado, chicos Hemos superado dos tragos de veneno puro Y hemos conseguido sobrevivir, chicos Hemos conseguido sobrevivir Me encuentro como un poco mareado, quizá ¿Sabes? Como que se me va la cabeza Pero creo que estoy bastante bien Vamos con el siguiente corto de terror, chicos El siguiente corto de terror se llama The Cop Cam La cámara de un policía, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sucede Los policías se enfrentan cada día A situaciones muy peligrosas, chicos Muy peligrosas Esperemos que no nos jodan Y que no nos den un buen susto ¿Vale? Bueno, en realidad sí Porque de esto se trata, ¿no? Hay que asustarse Si no te asustas, no tiene sentido esto, ¿no? Vale, vamos allá Vale, vemos a un policía que tiene un aviso Y se dirige a una casa Con un mal rollo Que flipas La casa esa tiene Da mal rollo ya de por sí Porque tiene tablones en las ventanas Eso no es nada bueno No es nada bueno eso Vale, la puerta está abierta Mal rollo también Joder, casi me asusto con la puta mano, tú Vale, él va apuntando con la pistola Por si acaso hay alguien por ahí Algo muy normal Yo también lo haría Yo también lo haría Sin duda Este vídeo da mal rollo, ¿eh? Ya te digo que este vídeo Ya de por sí está dando un mal rollo Que flipas No, no, no No, no, no No, no, no Venga ya No 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 Hostia, tengo los pelos de punta ahora mismo, ¿eh? Oh, oh, oh Oh, oh, oh No No vayas No vayas Vete Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda por el walkie Ni de coña, chaval Ni de coña Me meto yo ahí Oh, sí, claro No He fij inferior O I I I I I I I I Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, puede que, puede, puede que, hostia, puede que los cortos del vídeo de hoy hayan sido muy buenos, eh. Han sido cortos muy buenos, ¿vale? Ha sido un top, eh, ha sido top, 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 top cortos de terror, eh. Entre los mejores, acojonan, acojonan, chicos, no sé si lo habéis visto con las luces apagadas, como se tiene que ver esto, pero acojona. En fin, chicos, último trago de este veneno tropical. Espero que no me pase nada, chicos, reventar el botón de like por, por envenenarme, ya sabéis que dedito arriba significa que os ha gustado, que me envenene. Así que, darle, ya sabéis, un millón de like, sorteamos un Ferrari, puede que dos. Y, vamos allá. Estoy bien, chicos. Estoy perfectamente. Estoy muy bien, eh. Estoy bien. Me encuentro, me encuentro bien, un poco mareado, quizá. Pero bien, pero bien. Ya sabéis, chicos. Like, favoritos, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!